8 de la mañana, 44 minutos, saludamos a Dr. Sergio Fajardo, candidato presidencial de la Alianza Social Independiente, ganador de la coalición Centro Esperanza. Dr. Fajardo, felicitaciones, buenos días. Buenos días, Luis Carlos, muchas gracias, un gusto conversar con ustedes, discúlpeme la demora, que esto ha sido una locura, y bueno, aquí estoy listo. Aquí estamos, ¿cómo se siente? ¿Cómo está esta mañana? Pues bien, no dormí mucho, dormí poquito, pero habitualmente, pero bueno, echando mucha cabeza para lo que viene a continuación, y con el espíritu donde tiene que estar, que es el mismo de siempre, con convicción, con optimismo, y con muchos retos por delante. ¿Dónde estuvo la clave de su victoria? Pues en la perseverancia, en mantenerme en una línea, no dejarme perturbar por todos esos incidentes que ocurrieron en nuestra coalición, que fueron dañinos, que nos pasaron una cuenta de cobro, pero mantener pues el espíritu para enfrentar tantos obstáculos, porque yo llevo cuatro años en medio de una confrontación grandísima, desde el momento que voté en blanco, la agresión permanente del mundo asociado con Petro, Contraloría, Fiscalía, todo. Pero bueno, perseverando y luchando, con la misma convicción siempre, ahí está la clave de mi triunfo. Lo vi muy emocionado. ¿De verdad? Sí, lo vi muy emocionado. Pues yo estoy emocionado porque yo creo en lo que tenemos que representar para nuestro país. Después de todas estas cosas, Luis Carlos y ustedes en la FM y todas las personas que nos están escuchando, Colombia va a cambiar. Colombia no va a seguir por el mundo del gobierno del presidente Duque, no va a ser el que dijo Uribe, la persona que va a gobernar a Colombia. Ese camino es un camino que termina y Colombia tiene que cambiar. Y nosotros, en la coalición Centro Esperanza, tenemos que hacer la expresión de ese cambio para nuestro país. Colombia lleva cerca de 12 años de una polarización que no nos lleva a ninguna parte. Y si continuamos, como puede ser el escenario que se está configurando en un momento, repitiendo la película del 2018, nosotros no vamos a salir bien de todo esto. Y yo soy una persona optimista que quiere su país, que le gusta construir, que disfruta lo que hace. Y ese reto lo tenemos. Y yo creo que somos nosotros. Ahora tenemos que estar a la altura de ese reto que hasta el momento no hemos estado. Bueno, usted lo ha dicho, doctor Fajardo, 700 y pico mil de votos, pues no era la votación que se esperaba de Sergio Fajardo, sobre todo comparando con lo que usted tuvo en las elecciones de 2018. ¿Por qué perdió tantos votos? ¿Por qué tan poquitos votos? Tarsie, lo primero es que no son comparables. Aquí estaba en una consulta con otras personas que ya ustedes, pues, y ha sido ampliamente discutido toda la cantidad de discusiones, de contradicciones que tuvimos nosotros como consulta, que sin duda nos pasaron una cuenta de cobro. Pero antes, en este momento ya empieza una primera vuelta donde no estamos en una consulta, que éramos un montón de personas pasando por los diferentes capítulos que vivimos. En un momento fuimos ocho candidatos dentro de la consulta Centro Esperanza. Y de otro lado, pues, la confusión asociada. Por ejemplo, teníamos nuestra consulta, coalición Centro Esperanza. Juan Manuel Galán, candidato, y el nuevo liberalismo tenían su lista cerrada como parte de la coalición. En su momento, pues, estaba Verde Oxígeno con Ingrid Betancourt, y ahí se inscribió Humberto de la Calle y unas personas en la lista de la... Esta ahora llamada distinto, porque esto era lista de Alianza Verde Centro Esperanza, pero los verdes no tenían candidato a la presidencia. Carlos Amaya se inscribió por ahí por una especie de coalición de otro tipo. Y en esa lista, pues, estaban los de Verde Oxígeno, Humberto de la Calle, personas del Partido Verde que estaban con Petro, una mezcla tremenda. Y fuera de eso, las listas de la Cámara de Representantes, cada uno tenía un nombre distinto. Eso es una confusión grande, dificilísima de explicar. Y a pesar de todo eso, de hecho, la lista sacó 14 senadores. Pero bueno, esos son elementos de lo que ha ocurrido entre nosotros, y eso ya pasó, y han sido errores. Pues ahora tenemos... Hombre, se cayó la comunicación. 8.49. 8.49. Se cayó la comunicación, por favor, llamémoslo. Se cayó la comunicación. Sí. Es importante tener estas respuestas. Es muy importante hablar con él. Ahí está de nuevo. Se cayó la comunicación, por favor, continúe. Sí. Qué pena. Sí, doctor. Y entonces, son errores, y los errores los tenemos que corregir, y ese es el reto que nosotros tenemos hoy como coalición. Yo le he dedicado dos años y medio a esta coalición. En más de una oportunidad siempre decían, y probablemente ustedes lo escucharon, el problema siempre es Fajardo, que no trabaja con otros, y le he dedicado dos años y medio a trabajar, a construir, y estamos en este momento para rectificar lo que nos pasó y consolidar lo que tenemos que hacer nosotros, la respuesta para Colombia, que lo creo con toda mi convicción. Ahí vamos. Y esa es la tarea que empieza hoy, en otra etapa muy diferente, y que tenemos que correr para imponer o imponernos en una confrontación política de acuerdo a esta perspectiva que le estoy señalando. Candidato, le pregunto a Santiago Ángel, felicitaciones por su victoria. Yo quiero hacerle una pregunta sobre las cifras, porque si uno ve las cifras, solamente Federico Gutiérrez sacó 100.000 votos menos que toda la Centro Esperanza, aun cuando usted nos dice que lleva trabajando dos años duramente en esa coalición. Luego, yo quiero preguntarle, ¿usted de dónde cree que van a sumar los apoyos que se necesitan para llegar a segunda vuelta? Si las dos grandes fuerzas políticas que quedan por definirse son Cambio Radical y el Partido Liberal, y esas dos fuerzas políticas no van a estar con usted. Eso parte de una hipótesis, Santiago, que todo el mundo en Colombia, todos los que no votaron, los ocho millones que no votaron en esta elección, o son de Cambio Radical o del Partido Liberal. Y lo que sabemos es que la gran mayoría de Colombia no es de ninguno de los partidos. Y ahí hay un público muy grande para empezar. Y si nosotros nos organizamos y hacemos lo que podemos hacer y que tenemos con qué hacerlo, estoy seguro que muchas personas que votaron este fin de semana votan por nosotros. O sea, lo que hay son personas. Lo que tenemos como reto es nosotros ser capaces de organizarlos para llegarle a esas personas. Pero no creas que son todo Colombia o es de Cambio Radical o del Partido Liberal los que no votaron. Doctor Fajardo, con los buenos días. Le saluda William Calderón. Hace unos minutos hablamos acá con el candidato Fico Gutiérrez y le envió un mensaje directo a usted. Hablaran que ahí había una posibilidad de entrar a ese proyecto del candidato Fajardo, del candidato Fico. En una eventual segunda vuelta, si está Fico y Petro, ¿qué decisión le indicaría usted debería tomar la gente que lo está apoyando? William, esta pregunta la han hecho yo no sé cuántas veces en los últimos cuatro años. Sí, pero yo siempre he respondido lo mismo. Concentrado nosotros tenemos que hacer. Ya lo dije. Y no es un problema personal porque además a mí Federico Gutiérrez me cae bien. No es un problema, es un tema político. Colombia no sigue por ese camino. Colombia va a cambiar. Y lo que nosotros queremos es que el cambio que nosotros... Y esa es la confrontación política que tenemos hoy. Y ese es el reto político por la coalición. Y en eso tenemos que responder. Y no es problema de egos, no es problema de enemistades. Es un tema político. Y ahora en la política se participa. Y a Federico Gutiérrez le fue muy bien, sin duda. A Francia Márquez le fue muy bien. Le fue muy bien. Hay que escucharla, reconocerla y entender lo que significa. Carlos Amaya se destacó, se destacó. Yo no tengo nunca problema con eso. Eso nunca será problema para mí. Estamos hablando desde una mirada política y es distinta, así de claro y de cortico. la consulta. ¿Cuáles son, en función de esa, digamos, resurrección con el triunfo en su consulta, las prioridades estratégicas en política que siguen? Doctor Fajardo, ¿dónde va a concentrar sus mayores esfuerzos políticos ahora? Juan, muchas gracias. Me ha tocado enfrentar de todo, de todo. Desde el día que yo voté en blanco, en el 2018, hasta el día de hoy, a mí me han tirado con todo desde el mundo de Petro. Para empezar, ustedes ya saben, contraloría, fiscalía, todo tipo de ataques por todos lados. Y yo aquí, por el mismo camino, con la misma convicción, siendo coherente y consistente como he sido en mi vida y por eso lo he luchado. Pero el primer punto que nosotros tenemos que hacer es coalición. Aquí tenemos que responder como coalición. Yo no estoy para, y no lo quise hacer, y por eso lo señalaba desde ahora que ustedes lo dije y ustedes lo recordaban, dos años y medio trabajándole, y en serio. Y sigo trabajando para que esto tenga sentido, porque yo creo en ese punto. Pero, Juan, yo he caminado las calles de Colombia, y lo que yo vi en esta primera etapa no lo había visto jamás. En Colombia hay una indignación muy grande en las calles, y lo digo, que yo nunca me paro en una tarima a hablarle al pueblo que debe seguir mis palabras. Yo he estado a pie desde el 2000 hasta el día de hoy y seguiré en la calle con las personas. Y Colombia va a cambiar. Tengan ustedes eso muy claro en la mente. Colombia va a cambiar. Y lo que nosotros tenemos que representar es ese cambio. Yo no quiero el cambio en cabeza de Gustavo Petro y no va a continuar en cabeza de Federico Gutiérrez. Doctor Sergio Fajardo, digamos, su posición, digamos, siendo baby boomers, uno diría usted es como Churchill. Siendo millennial, uno diría usted es como un zombie, una persona que matan, rematan políticamente, lo atacan. Y ahí está protegiendo, como quien dice, esa posición de centro. ¿Usted considera que los votos que el candidato Federico Gutiérrez sacó ayer al red un poco más de dos millones y los votos que sacaron la lista del centro democrático, menos de dos millones, son los mismos votos? Pues una muy buena parte, sin duda, Fernando. Ahora, a mí no me gusta meterme en otros, en otras casas y en otros partidos, pero digamos, pues que nosotros sabemos acá que el centro democrático no tenía un candidato en la consulta y ustedes recuerdan que fue en principio Alex Char, quien no dejó que entrar a Óscar Iván Zuluaga, Federico Gutiérrez siempre manifestó que le parecía muy bien que entrara a Óscar Iván Zuluaga y al no participar Óscar Iván y no tener un candidato, pues la persona que es, entre comillas, la que dijo Uribe para esta circunstancia, se llama Federico Gutiérrez. Otros votos se los ganó él porque él tiene su talento y su capacidad y hace política y vive de la política y tuvo un montón de ese grupo. Así es lo que yo creo. Ahora, ¿cómo se demuestra eso? Pues donde no hay demostración rigurosa, pero yo creo que usted comparte lo que yo le estoy diciendo. Doctor Sergio Fajardo, hablemos de la fórmula vicepresidencial. Sí, seguramente usted no nos va a contar quién va a ser su fórmula vicepresidencial, pero yo sí quiero preguntarle si no está descartado que fuera alguien de la misma coalición de la que usted acaba de salir triunfador. Por ejemplo, se habría hablado de Juan Manuel Galán o si usted está mirando fuera de la coalición. ¿Qué está mirando? ¿Qué está buscando para que sea su fórmula? Mire, yo estoy buscando la coalición para que estemos unidos para enfrentar el reto que tenemos por el cual nos comprometimos con Colombia y en el contexto de la coalición empezar a discutir el tema. Yo he pensado en algunas personas naturalmente desde ayer, pero por ahora llevo desde las cinco y media de la mañana hablando sin parar hasta este momento y pues ya tengo que llegar a reuniones. Ustedes saben, después de una campaña, todo esto es como ir en un huracán, revisar, mirar en qué estamos, los recursos, las personas en una coalición, pues ahora ustedes imaginarán hablar con las diferentes personas de la coalición, sus equipos, trazar un panorama. Esto es un ajetreo tremendo. Y ahí voy, pero yo espero que nos vamos a reunir hoy y ahí empezaremos a discutir el tema de la persona para la vicepresidencia. Son las 8 de la mañana, 59 minutos. Doctor Sergio Fajardo, como siempre, gracias por su deferencia y estar con nosotros aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos. Un gusto siempre conversar con ustedes y gracias por darme esta oportunidad.